Hola, pues vamos con la inestimable presencia del gran innovador, Santiago Moyao Verdejoz. Hola a todos y buenas tardes. Esta mañana he estado escuchando todas las inquietudes que hay, tanto parte de la administración, de la gente que hace estudios, la gente entendida y de los ganaderos. Entonces, creo que voy a ser un poco diferente a todos. En la pregunta que le interesa a los ganaderos, desde mi punto de vista, considero que a un ganadero lo que le interesa es que su ganadería o su explotación sea rentable y productiva. Si su explotación es rentable y productiva, se puede pagar a un informático que te lleve los papeles, a un gestor, y en caso de una asociación grande con volumen, se puede pagar a un gestor que ese gestor va a ganar 5.000, 6.000 euros antes. Pero va a sacar la asociación adelante. ¿Qué sucede? Que para esos pagos tienes que ganar dinero. En la ganadería vamos tan justo, tan justo, tan justo, que simplemente el pagador informático o cualquier contratiempo que tengamos, pues te deja atiritando. Entonces, a nivel de administración, yo no voy a pedir nada a nivel de administración, considero que estamos en España, estamos en Europa, y dentro de lo malo en Europa hay cosas malas, y de hecho los ganaderos agricultores nos hemos estado manifestando, yo he ido a cortar autovías, pero también tenemos cosas buenas, se vive bastante bien, y tenemos las asociaciones europeas, que yo no discuto si están bien, si están mal, si es mucho o si es poco. Esa es la tormenta. Si es mucho es poco. Pero eso es lo que hay, es la música que tenemos, y es la música con la que tenemos que bailar. Y tenemos que cumplir las normas. Hay normas de la administración que nos parecen absurdas, pero cuando están ahí es por algo. Yo esta mañana cuando he oído decir que hay ciertas enfermedades, ciertas condiciones que España necesita para exportar sus animales fuera, pues yo, joder, pues tienen razón. Entonces, en vez de pedir cosas a la administración, yo voy a pedir cosas a los ganaderos, y a los agricultores. Por la experiencia que tengo, que no es mucha, yo estoy en la Sierra de San Vicente, y conozco cuatro, cinco, seis pueblos de alrededor, allí fundamentalmente es ganadería, porque la agricultura desapareció, se quedó en ganadería de vacuno, porque es zona de sierra, y el ovino y eso, no es zona favorable, y aparte queda mucho trabajo, y la verdad que cuando me lo trabajamos mejor. Un fallo que veo, además de toda la burocracia, de todo lo que tenemos, es que los ganaderos, yo el primero, no nos hemos puesto al día, no nos hemos puesto a las pilas, para que me intentáis. En mi zona, que imagino que será toda España parecido, yo considero que el 80% de los ganaderos, están haciendo exactamente lo mismo, que hacían sus padres y sus abuelos. Hay ganaderías, hay ganaderías, hay explotaciones, que podrían ser más productivas. No los ponemos al día, no innovamos, no asistimos a cursos, no sé explicarlo muy bien, pero veo un fallo por parte de los ganaderos. Hay explotaciones vecinas, hay ganaderos, que sacan una productividad 100, y la misma ganadería al otro lado, que saca una productividad 200. Entonces, claro, ese es un fallo nuestro, de la ganadería, de no ponernos al día, de no innovar, de no tener cosas nuevas, la última tecnología. Yo tengo mucha esperanza en la gente joven, porque yo soy de cuaderno y lápiz, o sea, un cuaderno de papel de toda vida, y un lápiz del coche, y apuntar todo, apuntar todo, apuntar todo, y sacar conclusiones. Al final de año, sacas unas conclusiones, que te ayudan. Por ejemplo, en Maguno, al final de año, consigues un 10% más el precio, porque los animales son de más calidad de precio, de los de los vecinos. Un 10% menos de muertes. Un 10, un 20% más de nacimientos. Y vas acumulando, 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 y haces una ganadería mucho más productiva. A lo mejor llegas a un 30, a un 40, si metes la alimentación, si sabes hacer la alimentación. Pero no hay que engañar a nadie. Ese 30, 40, ese 30, 40 más de productividad, no es real, porque como la paz, la subvención que nos dan, depende de cada ganadero, pero bueno, yo considero que un 30, un 40% es subvención, eso que tú has sacado más, en este caso, en terneros, en productividad, pues se renuncia a la mitad. Pero bueno, ese 20, 25, 30% te deja sobrevivir. digo que no voy a pedir nada a la administración, pero sí se lo voy a pedir a la administración. Luego ya que acepta o no acepta, yo considero que, sobre todo para los chavales jóvenes, tendrían que hacerse cursos de formación, jornadas, en las que se les pudiese enseñar, porque siempre hay gente que sabe mucho, siempre hay gente que sabe más que tú, incluso las ganaderías. Tú vas a cualquier ganadería o a la ganadería de tu vecino y siempre ves que está haciendo algo que tú no habías caído en ello. O sea, siempre puedes aprender, aprender y aprender y aprender y preguntar. Entonces, bueno, si las personas, sobre todo las ganaderías jóvenes, consiguen sacar una productividad mayor, sacar un mayor crecimiento, se puede comenzar a vivir. Porque ahora mismo es una pena y los terneros han subido de precio. ¿Por qué han subido de precio? Porque no hay. ¿Por qué no hay? Porque un porcentaje muy alto de ganaderos han tirado la toalla. Es una pena si no suba el precio porque tus vecinos han tirado la toalla. Yo conozco a gente que se han cuidado cuatro o cinco años antes, se han tirado la ganadería y dicen, con lo que me dan por mi ganadería, tengo para pagar el cupón durante cinco años. O sea, no me voy a jubilar, pero lo vendo porque no me produce. Es una pena que porque otros tienen la toalla, porque otros abandonen, lo poco que quedamos que suban los precios. Entonces, bueno, yo veo un problema, aparte de la burocracia, aparte de los inconvenientes, veo un problema en que no hay formación en el campo, tanto en ganadería como en agricultura. Si hay formación, si se consigue mayor productividad, si consigue ser más competitivo que los portugueses, que los franceses, y tal, en el momento que tú tengas un rendimiento y ganes un dinero, se puede pagar un informático, un gerente de una asociación, todo. Y creo que en ese sentido funcionaría mejor. Por lo demás, cada ganadero en su casa, en su pueblo, sabe lo que hace. No le puedes decir acepto a lo otro. Lo que se puede hacer es dar cursos de formación, informarles, y luego cada uno cogería lo que él puede aplicar a su ganadería, que es más sencillo, vería en qué proporción puede aplicar esa novedad e intentar ser más productivos. Yo, sinceramente, soy ganadero y veo que la ganadería española no es lo productiva que debería ser. Trabajar se trabaja mucho y te tiene que gustar, pero si con el mismo trabajo, con más formación, con más medios, puede ser más productivo, mucho mejor. Entonces, bueno, eso es un poco de resumen porque cuando he ido esta mañana que en la zona natura, que todos estos pueblos son zona natura, hay 90 especies en peligro de extinción, pues me ha venido a la cabeza que no son 90, son 91, porque la una son los ganaderos y animadores en peligro de extinción. Pero yo pienso que si el campo se abandona, si se abandonan los pueblos es porque no hay productividad, porque no hay rendimiento, porque un chaval joven que le dices que trabaja los 365 días del año y al final de mes no ve beneficio, al final se cansa. Y algunos aguantan pues porque le gusta mucho la ganadería, porque te gusta mucho tu pueblo, pero si esos chavales consiguieran al final de mes llegar a su casa 1.800 o 2.000 euros, estoy seguro que no se van de su pueblo ni de su tierra. Entonces, bueno, al plan de administración pienso que se necesitaría más formación, más formación, ser más productivo, tener más información, la información es muy importante y los granaderos o la gente de los pueblos o la gente de campo que nos es muy difícil conseguir información. Sí, vas a una feria, vas a una conferencia, siempre que vas a una conferencia, yo voy a la conferencia en Salamanca, no voy a contar de una anécdota, yo he ido a la conferencia en Salamanca, la primera que fui a Salamanca fui con amigos de mi pueblo. No vuelvo a ir con amigos, fui yo solo. Claro, si no vives a Salamanca pues también un chiquito viviendo cerveza y pinchos, eso no tengo ni acuerdo. Entonces, voy a una conferencia, hay conferencias fenomenales, fenomenales, de entendidos y en otros países. En la conferencia hay 20 personas y sales a los bares y los chiquitos y 200. o sea, no queremos aprender. Claro, te vas a una conferencia y es como un móvil. En una charla de esa, un entendido, te va a explicar 20, 30, 40 cosas. Con una cosa que tú puedas aplicar a tu gran idea y la puedas sacar rendimiento, es suficiente. Pero es muy difícil, tienes que ponerle tu parte, decir, voy a tal sitio, voy a ver donde hay un curso, voy a ver donde no sé qué, y no hay, no hay, es que no hay, no hay revistas especializadas, no hay libros especializados. Yo, lo que, desde mi modesto punto de ver las cosas, es lo que estoy en mi zona, lo que estoy viendo en mi zona. Hay ganaderos, o sea, hay jóvenes, hay ganaderos con 30 años, 25, 30 años, que siguen haciendo el mismo. Los jóvenes son los que van a cambiar, empiezan a tener nueva tecnología, empiezan a ver los recursos de otra forma, pero la ganadería tiene que ser productiva, tiene que ser rentable. Y la forma que, una de las formas que yo veo, es hacerla más productiva a base de formación. Ganaderos y agricultores se tienen que formar y tienen que aprender muchísimo, tenemos que aprender muchísimo, porque nunca se termina de aprender. Por lo demás, se ha dicho aquí esta mañana, todo, se ha dicho todo lo que se hace. Creo que se está haciendo bastante, se está haciendo lo mejor posible, pero yo veo ese fallo desde mi punto de vista. Así que yo no lo voy a contar más, porque lo veo de esa forma. Yo soy teniendo en esta cuestión de que tú has incorporado a tu colaboración, mucha sabiduría, que hay innovación, ¿qué canales es? ¿Qué canales es? Aparte de tu cuenta vector, ¿qué canales es? si tienes que preguntar, 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 aunque seas contestado, hay gente que sabe. si tienes un veterinario que te está trabajando, el veterinario te va a ser de muchas cosas, pero no porque el veterinario sea más triste que tú, somos todos iguales, pero claro, estar en el cañón todos los días y ver lo que le ha pasado, hay otra finca, pues mira, me han picado la sarispa, me ha dado una patada de la vaca, lo tienen de esta forma y pues era mejor, vas a una galería y siempre, siempre, aprendes algo, porque siempre hago, somos muchos y a cada uno se nos ocurre una cosa, entonces, porque hay aprendiendo eso, hay una finca alta así violante y es fenomenal, de última generación, de la leche, pues si puedes, preguntas, a ver si te deja hablar, Y siempre, siempre sacas alguna idea. Si hay una mala que te gusta, pues coges, pero siempre, siempre ha tenido esa idea. Esa es una forma. Otra forma, pues lo de cursos, siempre he dicho que los ganaderos tienen que estar, pues eso, en las asociaciones sindicales, no sé, un pasaje al otro, porque siempre te van a dar información, tener información de la FARC, no información de la FARC, sino de por dónde van a venir los tiros de la FARC, o sea, hacia dónde, hacia dónde evoluciona Europa y unir la FARC, ¿para qué? Pues para que no te pillen con el paso cambiado. Dicen, pues estoy cargando de ganado cuando lo van a cambiar, o estoy viajando hectáreas cuando susten las hectáreas van a ser más importantes. Y, o sea, buscar información, información, información. Ir a conferencias, libros de ganadería, de cultura, no hay, no hay libros de agricultor de ganadería que te enseñen algo. Hay algunas revistas ganaderas, siempre se aprende algo. Y, fundamentalmente, pues ir a cursos, ir a charlas, y cuando doy la oportunidad de encontrarte con un genetista, preguntar, un veterinario, preguntar, un ingeniero agrónomo, preguntar. Y, de verdad, hay gente muy buena, muy buena, hay gente que sabe mucho y de ahí es donde aprendí lo de los demás. Y cuando ves una oportunidad, intentas innovar. La mayoría de las veces sale bien. Sale bien, consigues, en vacuno extensivo, no es lo mismo que lo vino. El laboro extensivo lo tienes aquí todo. Los partos, te lo dice el móvil y si no, no hay que estar el parto. Pero es que, además, te dices que el parto va mal. Si tienes que ir, tienes cámaras. Si estás en la cama a las 4 de la mañana, miras el teléfono y ya parís la barra. Y si no hay ni una edad, pues mira, parís lo macho, pero por la cámara lo veis. ¿Sabes? O sea, hay un montón, los lujetes, los lujetes que sacaron. Hay cosas que te ahorran, unos que te ahorran mucho, 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 mucho trabajo. En el caso de la que yo conozco el teléfono 1, que sé que no llega al teléfono 1. El teléfono 1 es muy duro. Entonces, bueno, yo sí que encuentro en casa que los chavales jóvenes, algunos, por innovaciones, van a seguir en la madería y van a hacer sus actuaciones inventables. Nunca lo vas a hacer rico en la cama. Nunca. Pero, yo sí pienso que la granja no se puede vivir. Se puede vivir dignamente. Y con otras tecnologías o con un compañero o con los profesores, oye, cállate de mis animales que esta semana no hay de vacaciones. Eso se puede hacer. Y es una forma, pero hay un fallo grande que veo, aparte de todos los fallos que podamos sacar, es que los ganaderos, la culpa nuestra, no nos hemos formado. no nos hemos formado para ir sacando un 10% más el precio, un 10% más el peso, un 10% menos el muerto, un 10% más el alimento, un 10% en algo el alimento. Y esos porcentajes pequeños, pequeñitos, son los que al final se suman. Esto es una competencia, esto es una competencia, yo compito en mi sector. Si consigo sacar un porcentaje mayor que mis vecinos, pues puedo sobrevivir. Claro, otros tiran la toalla. Entonces, claro, yo a la administración sí le pediría que hiciese, que intentes hacer formación, sobre todo para la gente joven. La gente joven que es la que va a salir del campo y la que va a hacer que los pueblos puedan seguir un poquito adelante. Es el mismo entrevista. No tengo más. Yo prefiero apuestas por innovación. No, yo quería decir una cosa. Es el mismo tiempo de innovación. Os voy a comentar con la gente joven y las puestas. ¿De qué cambio? ¿No hay que se han cambiado o no de su relación o de que se han hecho más orgulloso? No hay cosas, no hay una cosa mejor que otras. Por ejemplo, los jefes que salen para los animales, hace siete años fuimos los primeros clientes. Eran chavales que habían terminado la carrera, tomaron un proyecto final de carrera y estaban desesperados. Probé, vi que funcionaba y me dices, ya has visto el primer cliente, los pediste 20 dispositivos. En vez de que te ahorra trabajo. Una cosa te ahorra trabajo. ¿Qué sucede? Que como en el ámbula que no está en tu dinero, tú las cositas las vas a hacer poco. Por ejemplo, el primer año compras 20 dispositivos, el otro año compras 10 y cuando te das cuenta tienes un montón de dispositivos, no tienen por qué ser todos los animales, no le dan nada, sabes dónde están, si se está en la fila, si no tienen agua, porque tienen clientes que marcan alrededor del agua muchas horas, todo eso lo viene de casa, de ahora a mano y de otra. Por ejemplo, el maturo, las vacas paren un ternero a las vacas que caminan. Tienes que conseguir el 100% de los terneros, que es imposible, se pueda. Hay vacas que fallan, pero hay vacas que las adelantas. Empezamos con la inseminación hace años, no al 100%, pero igual es un dinero que inviertes y te das cuenta al paso de los años que eso es rentable. Es rentable porque ya no es que mejoras la tabaña, los animales pesan un 10 o un 20% más, el comprador te paga un 10% más, sino que las obligas a ciclar. Entonces, muchas vacas, en vez de cojar, hace 12 meses te paga a los 11, a los 10 y medio, y esas condensadas con un área gorda, otra que no sé qué. Y vas una cosita, una cosita, una cosita, una cosita, una cosita, y vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Y luego una cosa muy importante para los ganaderos, trabajar que no nos gusta a nadie, pero trabajar sin comodidades, eso es muchísimo. Entonces, poquito a poco, un año voy a hacer un corral, otro año voy a hacer un depósito de agua, otro año voy a hacer no sé qué, y poquito a poco lo vas consiguiendo. Que viene un... yo lo he visto, ha llegado un tío de Madrid con mucha pasta, tiene una fábrica de Madrid en la empresa, ha comprado una finca, y ahí dice, ¿cuánto hay que meter aquí? Y lo ha construido todo en una biocía. Pero ese no es el otro. Lo que no es normal es que tenemos que ir poquito a poquito, ya sabiendo la cosa, y luego al final es un beneficio. Y claro, cuando ya ves un beneficio y se puede dividir, pues todo eso que has invertido, es para los ganaderos, se amortiza, se amortiza y se puede dividir perfectamente de la vida de ellos. Aunque siempre nos dejamos, que no ganamos, que no ganamos, que no ganamos, no te haces rico, no ganas grandes cosas, pero se puede dividir. Eso sí, te tienes que actualizar y tienes que ir a todas las actividades. Ese es el fallo que yo veo por parte de los ganaderos. Pero claro, hay un curso, hay unas jornadas, se lo comentas a un montón de ganaderos, a chavales jóvenes. No, es que era el fin de semana y había fiesta aquí y no sé qué. No van, no me preguntéis por qué, pero no van. O van muy pocos. El que se interesa va y lo consigue. Entonces, por parte de la Administración se pedía que se presentaran un curso formativo, sobre todo para la gente joven. que sé que se hace, que sé que se hace, pero se hace más para las nuevas incorporaciones, pero para la gente que ya está trabajando también se podrían hacer y se les podría ayudar mucho. Ayudando a los ganaderos, ayudando a los agricultores, nos ayudamos todos. Porque aquí estamos todos comunitados. Todos dependemos de todos. Y eso lo veo de esa forma. Gracias.